Otro año que estamos siempre presentes con la fecha de 14 de febrero, el Día de los Enamorados, hace muchos años que venimos trabajando con este rubro que te da tantas satisfacciones porque es muy lindo, siempre lo hablamos con ustedes, te cuentan las anécdotas, la gente grande, los chicos, es muy lindo, es una fecha hermosa, es una hermosa fecha, pero es un presentito, acordarnos, que cada año se ha ido incrementando cada vez más. Todos los años se fue agregando algo más y la gente fue acudiendo y ya como que quedó la fecha que tenemos que tener algo para San Valentín, en casa algo tiene que haber. Como para todas las fechas, unas semanas antes vienen, consultan, se fijan y depende mucho de la edad también, a veces piden regalos, libros, hay muchas mujeres que ya tienen encargado el libro para San Valentín, entonces vienen y ya vienen en medio, esto era mi regalo. Y la gente grande también regala mucho el obsequio, el osito, el presente, nosotros siempre preparamos cajas con alguna bebida, mates, tazas, entonces para todos los gustos, porque hay señoras o señores que no toman, entonces tienen el mate con las golosinas y vamos cambiando los peluches y los vamos armando de acuerdo al cliente, ellos también arman y desarman mucho el presente. No toma cerveza, toma champán o le vamos a poner un mate, o la mate y la taza, ya han ido armando, no, desarman todas las cajas, entonces una pusieron el mate y la taza con las golosinas y el peluche y así fue el presente. Sí, por lo general, o en la misma caja agregan el libro, o sacan el oso y ponen el libro, bueno, vamos cambiando. Tenés los, sí, los peluches a lo mejor sí han subido un poco de lo que eran del año pasado, pero no tanto, y tenemos presentitos desde 500 pesos los llaveros con las cajitas y las golosinas, después tenés de 1.200 y va variando según la bebida y el peluche, porque tenés peluches musicales o peluches que no son musicales, entonces podés tener una caja grande de 1.500 pesos con bebida y el oso y tenés a lo mejor el que tiene música que sale un poquito más. Pero por eso es que los van intercambiando también. Llevan mucho la novela histórica, novelas históricas románticas, es lo que siempre se regala. Y bueno, si es para hombres, ya tienen a lo mejor, aunque no crean, se van a estudiar libros políticos. La idea es dar un presente, y el presente va a ir de la mano de lo que le guste al otro. Siempre es así, tener algo para dar ese día. Con una dedicatoria, como siempre, el libro, el mejor regalo que vos le das en un libro es la dedicatoria que le estás haciendo y que dan para siempre, entonces ya lo firman acá y va el regalo hecho. Tenemos unas cajas preparadas que vos las abrís y tienen toda la preparación con el libro adentro y con unas florcitas, entonces también eso quede lindo para anexarle ya que vaya así preparado. Siempre tratamos de agregar algo, pero lo que hacemos mucho es mover acá los regalos, porque nos hemos dado cuenta que la gente también lo arma a su gusto. Entonces darle la opción, quieta no, la mueven entera. Y nos gusta además porque a nosotras nos gusta mucho, con Gisela que estamos acá trabajando, charlamos, sacamos las cosas. Por eso digo, esta semana ha sido mucho movimiento de presente en eso. El peluche es un clásico porque nos queremos desviar de real y terminamos en el peluche. Es un clásico para cualquier edad. Ya han venido muchos chicos jóvenes también. Y ya llegada después la fecha parecemos los grandes, pero sí, sí. Y este fin de semana es sábado, San Valentín, así que la fecha reacompaña, reacompaña. Un fin de semana largo, San Valentín. No, no, está ideal. Está, nada, está completo. Acá los esperamos y les mostramos, para eso estamos. Si no, en las redes sociales pasamos muchas fotos. Acuérdate que seguimos con el tema de que hay mucha gente que no sale. Es así. Entonces sí, estamos muchas fotos. Pasamos muchas fotos, les mostramos las opciones por Facebook, por Instagram, o por nuestros teléfonos fijos. La gente ahí se ha movido mucho. Seguimos, ya es como que ha quedado eso. Mucho por foto, mucho por foto y van reservando así. Lo importante es estar ese día y darnos un abrazo y saber que estamos para el otro. San Valentín llevan a veces las abuelas para los nietos, los hijos. Mis hijos me hacen regalos de San Valentín. Ellas, ya, sí, en casa el regalo de San Valentín es para todos. Y vienen muchos nenes o papás que no, esto es regalito para San Valentín y para mi hijo. Ya no es solamente lo que nos habíamos, en la edad que quedamos nosotros para la pareja. El regalo del amor es para todos. El regalo del amor es para los nietos. ¿Qué es lo que nos habíamos? Gracias por ver el video.